El calendario arruinó los vaticinios agoreros. Y finalmente, ahí tenemos el dólar de 15. Sigue escalando, no se sabe hasta cuándo va a llegar en ascenso y muy sostenido. Y el dólar negro cuando llegó a 16 iba a pasar los 20. Vale 13, muchachos. Como mintieron los burúes que pronosticaron el caos en 2014, porque en realidad son muchachos que suelen estar proponiendo escenarios de caos y convulsión en poco tiempo. Está Melconian, Melconian con su dólar altísimo siempre. El dólar oficial que seguro iba a dar una devaluación, por favor, miren los tapes, miren, entren a internet y busquen qué decían del dólar oficial que iba a devaluar. No sucedió. En Infobae del lunes 27 de enero de 2014. Moody's pronostica un dólar oficial a 12 pesos para fin de año. ¿Qué decían del dólar oficial que iba a devaluar? No sucedió. El crimen de Lola en Uruguay y el accionar de los medios. Ahora vamos a escuchar a los papás. Hola. Adriana. Sí. Soy Mariano Yese de América Noticias. ¿Cómo le va, señora? La abrazamos, le mando un abrazo enorme. ¿Podría hablar dos palabritas con usted para clarificar? Para clarificar. Estoy, mira, me siento muy mal. No, no, no. No puede ser en otro momento. La verdad que son tres consultas que le quiero hacer para clarificar. ¿Te lo puedo pasar a mi marido? Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, gracias. Gracias. Un beso enorme. Vos desde ahí, desde la casa de la familia, de la casa de Lola, en realidad, y los padres, por supuesto. De la casa de Lola. Aquí, en el segundo piso de Nicasorino, mil... ...vivía Lola con su familia. Exactamente. Mauro, mira, para mí hay tres pistas claves. Una, cómo salió a caminar Lola con su bikini. Después, el asesino estuvo de frente a ella porque tenía en su cuello unas heridas, cuatro heridas, que van de derecha a izquierda de la víctima, ¿sí? Que cortan parte del cuello. Cortó la piel y el tejido celular subcutáneo. Vamos a ir a la niña de Médico Forense. La agarran a la niña. A ver, vení, vení, porque estamos hablando de esta nena. La agarran a la niña. Muy bien. Entonces, le hacen ese tipo de ataque y después de hacerle ese tipo de ataque, que no la mata, le meten la cabeza contra la arena. ¿Para qué? Yo miro los programas esos. A veces los miro con una fascinación de decir cuántas horas se puede sanatear. Vos tenés para decir lo que pasó. La policía informa. ¿Algún dato más? ¿Algún dato que te pasó un juez? ¿Cuánto tardamos en hablar de eso en esta mesa? ¿Cuatro minutos? ¿Cinco? Están horas. En esas especulaciones dicen cualquier cosa. Postales veraniegas de la OPPO. ¿En qué andarán? Llega un momento en que cree que no tiene límites y se cree Dios. Y los dioses se caen. Se ginsan. Siempre se ginsan. Y los dioses se caen. Se ginsan. Siempre se ginsan. ¿Va al bailando, Malena? No la veo a Malena en el bailando porque baila bien, digamos, mucho mejor que yo, obviamente. Se vieron aquí en Buenos Aires, pero seguramente. En Córdoba también. Afiches, callejeros. Los carteles son muy creativos. Ahora están violando la ley. No, no, no. No sé si los habrán puesto en lugares donde se viola la ley. No, en ningún lugar puede haber publicidad política hasta 25 días antes de la elección. Es loto. Me dicen que vos no podés andar por Mar del Plata. Hasta los patrulleros son color naranja, hermano. Pero, ¿y eso qué es? ¿Una justificativa? Significa que cuando las leyes son estúpidas, nadie las cumple. Significa que cuando las leyes son estúpidas, nadie las cumple. La ley hay que respetarla siempre. Porque es el único mecanismo que tenemos para no entrar en conflicto irremediable. Significa que cuando las leyes son estúpidas, nadie las cumple. ¡Vuelve! 6-7-8. Verano. Mirta no quiere amigarse con nosotros. Creo que la libertad de opinión debe existir. Cada uno tiene que decir lo que piensa, lo que siente. Lo que pasa es que hoy los medios juegan un protagonismo muy grande. Entonces esto quita claridad y objetividad al espectador, que somos nosotros también, que estamos en nuestra casa viendo la televisión, diciendo este habla porque defiende los derechos de... Y en el medio hay un montón de cosas que son ciertas, otras que no son ciertas. Entonces es un momento muy crispado, donde vos mejor que nadie lo has visto en la Argentina. Pero en 6-7-8, por ejemplo, ¿por qué derecho van a hablar mal de mí en 6-7-8? No tienen ningún derecho. Yo soy una ciudadana, pago mis impuestos, horrores lo que pago, una barbaridad. Dos meses o casi tres meses de mi sueldo me lo sacan el Estado y lo pago religiosamente. Entonces no puedo permitir que hablen mal de mí. ¿Cómo decirle a Legrán que ella cobra de la mafia? De la mafia de Mañeto. ¿Cómo no lo entienden? ¿Cómo no entienden que cobran de lo que Mañeto roba a través de Cablevisión? Pasándole por encima todas las leyes de ese Estado que después dicen representar. La mafia tiene de todo. Y finalmente los negocios tienen una fachada decente. Pero Legrán debería saber que ella cobra de la mafia. A ellos no se les escapa que Cablevisión le roba a la gente mucho más todavía a partir de enero. Es con ese dinero que les pagan. Y ese dinero también es de la gente. ¿Sabe ella que cobra del Estado también? ¿Sabe ella que el 9% de Clarín es el Estado? ¿Que el 27% de papel prensa es el Estado? ¿Que la pauta publicitaria super millonaria la pone en el Estado Nacional, el Estado Provincial, el gobierno de la ciudad, el gobierno de Córdoba, que a todos les juntan la cabeza? A mí me llamó la atención una cosa que dijo la señora, que es, yo pago los impuestos, no pueden hablar mal de mí. Todos pagamos los impuestos. Pero vos fíjate esos conceptos que se tiran, que más de uno después los repite. ¿Qué quiere decir yo pago los impuestos, no se puede hablar mal de mí? Si arriba ya no hay un pie, ni abajo hay una cabeza, ya nos podemos mover y ganarle a la tristeza. Si llegamos hasta aquí, es que esto recién empieza, necesitamos unión y vencer la indiferencia. Si encendés mi amor, volveré a brillar, si probas te aviso que te va a gustar. Otro día de noticias veraniegas. Por lo tanto, positivas. Uno. Aunque a los muchachos les duela, bajó el precio de la nafta. Tenemos una empresa que es nacional y popular, que es YPF. Bueno, entonces sí. Suponemos que va a bajar el precio de la nafta, pero parece que no. La empresa de la nafta no baja porque el gobierno quiere que YPF gane más plata. Lo que estamos anunciando es una caída del precio de los combustibles en pesos en surtidor, tanto para naftas como para gasoil, de un 5%, en un acuerdo con todas las empresas del sector. En el diario La Nación del 15 de octubre de 2014, estiman que por la inflación la nafta llegará a 20 pesos a principios de 2015. Bueno, vamos a ver las variables, los precios de YPF. Para su nafta premium, la Infinia, 12,74, antes 13,41. La Super, 11,31, antes 11,91. Estiman que por la inflación la nafta llegará a 20 pesos a principios de 2015. Dos. Los niveles de consumo en diciembre. Y las ventas crecieron, según la asociación Fede Cámaras, un 12% en comparación con la Navidad del año pasado. Tres. No parecía muy futbolero, pero de la mano de Barra, el Real Madrid fue derrotado. Buena apertura por derecha, Barragán tiene el empate, Barragán le dio el rosa, ¡gol! ¡Gol! De Valencia alguna vez tenía que ligar, Barragán el rosa, que termina dificultándolo a Iker Casillas. Uno a uno, Barragán. Mueve, 6, 7, 8. El programa que se le planta de igual a igual a los popes hegemónicos. Pero no es el de España un equipo arrollador, categórico, de esos que en el campeonato español convierten 6, 7, 8 goles. 6, 7, 8 goles. Si encendés mi amor, volveré a brillar, si probas te aviso, que te va a gustar. Si encendés mi amor, volveré a brillar, si probas te aviso, vas a querer más. Si encendés mi amor, volveré a brillar, si probas te aviso, vas a querer más. Gracias. 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 Gracias.